En la ciudad de León funciona desde hace más de una década uno de los museos de arte más completos de Centroamérica, el Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gurdian. A la extraordinaria colección de arte con que ya cuenta este museo, el domingo pasado se agregó una nueva casa colonial para alojar la colección de arte contemporáneo. Dana de Vilches estuvo en León y nos cuenta la historia. El arte contemporáneo ya encontró sitio para quedarse en la ciudad de León. La casa colonial de Schoen, inaugurada como parte del Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gurdian, abrió sus puertas con una exquisita colección de artes visuales. Estas piezas que están en esta exposición de arte contemporáneo son producto de las bienales, tanto las bienales nicaragüenses, bienal de artes visuales nicaragüenses, como las bienales de artes visuales del Istmo Centroamericano. El arte contemporáneo representa una tendencia que desarrollan los artistas más jóvenes y explora muchos formatos para expresarse con plena libertad. La exposición es una muestra representativa de piezas de arte contemporáneo y expone a artistas nicaragüenses como Patricia Belli, Alicia Zamora y Marcos Agudelo, o artistas internacionales como Jean-Marc Calvet. En Nicaragua, el arte contemporáneo ha tenido que labrarse su propio camino para ser aceptado. Ha sido una lucha dura. Lamentablemente, el público nicaragüense estaba acostumbrado a que arte era pintura y escultura. Entonces, ha sido una batalla realmente. Desde 1999, que Patricia hizo Vuelo Difícil, que es una pieza emblemática realmente. Eso cambió la mentalidad de nuestros patrocinadores y se amplió el ámbito de la Bienal, que originalmente era de pintura a Bienal de Artes Visuales. La inauguración de este espacio dedicado exclusivamente al arte contemporáneo es celebrado por los artistas con gran regocijo. Este es un esfuerzo muy grande de los artistas, sobre todo, y en este caso con el apoyo de una fundación privada, que es una cosa insólita en Nicaragua, por lo menos, donde tradicionalmente ha sido muy difícil el desarrollo de las artes plásticas, sobre todo por problemas presupuestarios. Entonces, es un esfuerzo del que todos somos parte y lo estamos celebrando, los artistas con sus obras, la fundación. Y se puede ver ya toda una tradición en arte contemporáneo nicaragüense que tiene por lo menos varias décadas. Creo que para cualquier artista pertenecer a una colección importante, como lo es esta, es significativo. Hacer parte de esta colección, primero es un honor, porque hay una muestra de los mejores o de los más reconocidos artistas de Centroamérica. Y, no, estoy súper feliz, ya yo llego aquí, doña Huatinta Bermúdez me llamó, está allá, yo llego corriendo, súper feliz. No, no, es un bello regalo. Esta colección se suma a otras de arte clásico y latinoamericano, que ya están expuestas en el Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gurdian, uno de los más grandes de Centroamérica. Fue un reto enorme, sobre todo porque el arte contemporáneo es un arte que aquí en Nicaragua es bastante incomprensible todavía, ¿no? Entonces, entender cómo vamos a armar las piezas de cada obra, compenetrar a todo el equipo de trabajo, que somos aproximadamente 16 personas, fue todo un trabajo de aprendizaje. Hoy en día podemos decir que ya sabemos y ya entendemos más de arte contemporáneo. El vicepresidente de la Fundación, Ramiro Ortiz, reafirmó su compromiso con el arte y destacó las tareas pendientes. Nosotros queremos que estos centros que hemos venido desarrollando con el tiempo, con paciencia, sean verdaderamente lugar a donde el espíritu disfrute, la creatividad se vuelva mayor y que encontremos que hay expresiones en nuestra vida que son agradables, útiles, bellas y es realmente una fuente de regocijo para nuestras almas. El esfuerzo se conjuga con la restauración de Casa de Sean, una hermosa casa colonial del siglo XVIII. El reto de haber restaurado la Casa de Sean, la verdad que implicó un poco de tiempo porque la casa estaba muy deteriorada en toda su arquitectura. Es una casa que tiene muchísimo valor por los elementos que la componen. Devolverle a la ciudad parte de lo que ha sido la Casa Colonial Leonesa tiene un valor incalculable. Para los curadores de la exposición, uno de los retos consistió en mezclar la bella arquitectura colonial con las ingeniosas piezas visuales modernas. Ese contraste que hay entre esta casa colonial bellísima, restaurada, de forma magistral, es un diálogo interesante el que se produce entre la arquitectura colonial y el arte contemporáneo. No somos antagónicos, el arte es totalmente abierto actualmente, los lenguajes contemporáneos tratan de la vida, de los sentimientos del individuo, de los problemas de la humanidad. Es la respuesta que los artistas dan a las cosas mucho más trascendentales ahora que simplemente pintar la belleza o esculpir la belleza. Realmente fue un gran reto porque hay una colección de arte contemporáneo importante, muy importante a nivel de las piezas. Hay una diversidad dentro de esa colección, así como es el arte contemporáneo, que tiene esa diversidad de medios, o sea, video, instalación, arte objeto. Entonces la situación para distribuir a estas, una labor de museografía, es cómo poder tener un discurso, cómo las piezas podían verse una con otra dentro de determinado espacio. Este museo de arte que merece ser objeto de peregrinación, no solo para los leoneses, sino para personas de todo el país, está abierto al público todos los días, excepto los lunes. ¡Gracias!